Avenida Cali, en el sentido sur-norte, un siniestro vial entre un tractocamión y un motociclista. Según información preliminar, en la moto se movilizaban dos ciudadanos que lamentablemente fallecieron tras el siniestro y pues al punto se dirige una unidad de criminalística. Esto está sucediendo en este momento. La Secretaría de Movilidad sugiere tomar la calle 13 al oriente hasta la avenida Boyacá y la avenida Esperanza al occidente como desvío. También hablamos de otro accidente que se presentó en la avenida Suba con carrera 83 sobre las cinco y media de la tarde. Un siniestro vial con fatalidad. También lamentablemente una mujer que iba a bordo de una bicicleta perdió la vida tras colisionar contra un bus. Por el hecho, la movilidad colapsó durante varios minutos en la avenida Suba y hasta hace pocos minutos culminaron las labores de investigación por parte de criminalística. Hablamos ahora de un accidente en horas de la mañana de este jueves en la autopista Norte sobre la calle 116. Se presentó este siniestro vial en el que un vehículo colisionó contra un separador en la vía por el incidente. Durante varias horas la movilidad colapsó en horas de la mañana en este punto de la ciudad. Y ahora hablamos de un aparatoso accidente que se registró en la vía Cajicachía luego de que un menor de 17 años a bordo de un vehículo de alta gama chocó contra una de las columnas de un puente peatonal en inmediaciones a la Universidad de Cundinamarca. El menor, quien sufrió graves lesiones, fue rescatado por organismos de socorro y trasladado a un centro asistencial. Y pongan mucha atención porque en Bogotá hay un incremento en el número de comparendos impuestos por infracciones de tránsito a los ciudadanos. Durante los primeros ocho meses del año van más de 300 mil comparendos. Según el concejal Samir Abizambra, en la capital hay un incremento del 19% en los comparendos por incumplir las normas de tránsito. El registro dio a conocer que en los primeros ocho meses del año se impusieron 321 mil 849 comparendos a motociclistas y conductores de vehículos, lo que significa que al día se imponen 1.341 comparendos. Puede derivar de que ha bajado un poco el tema de sobornos o de que se permita el agente de tránsito ser sobornado y que haya un efectivo cumplimiento de la ley, por lo menos de parte de la policía. Realmente hay mucha gente que no respeta los semáforos, no respeta los cruces prohibidos, las motos andan por las aceras, los bicitaxis rayan carros. En cuanto a los comparendos a motociclistas, se impusieron 158 mil 286 este año y a los conductores de vehículos se impusieron 163 mil 563 comparendos. Es complicado el tema, porque yo soy una de ellas, y pues igual el tema de las fotomultas es el más complicado, es el que más nos da duro, independientemente del ritmo en que uno vaya, así sea uno cuidadoso, pero es complicado. El tráfico está muy pesado y muchas veces toca desviar a las malas, así usted no quiera, toca hacerlo. Más que todo es eso. En cifras, los comportamientos con más comparendos para los motociclistas son no transitar por un carril respetando las líneas de demarcación con 30 mil 82, no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido con 16 mil 909, estacionar el vehículo en sitio prohibido con 15 mil 828 comparendos. Para los conductores de carros, estos son los comparendos más impuestos, transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente con 39 mil 326, estacionar un vehículo en los sitios prohibidos con 30 mil 232, y no acatar las señales de tránsito con 14 mil 365 comparendos. Por su parte, el concejal hace un llamado para generar conciencia vial y mejorar la movilidad en la ciudad. ...que parquean los sitios indebidos, eso yo creo que es un tema de gestión vial, es un tema también de conciencia de la ciudadanía, que no todos los sitios se puede parquear en Bogotá porque genera congestión y tráfico vehicular. Las localidades en las que más reportan con comparendos por infracciones de tránsito son Fontibón, Kennedy y Teusaquillo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!